ahí no sé vaya colocho hoy vamos a dar la misión de la creciente hemos venido por todo el río hola ellos allá se quedaron esperando la creciente en busca de ella así que mire nos vamos a ir por todo lo que se llama río vamos muchachos somos cuatro y ocho los agarramos con los cuatro y no los lleva y así camaradas así una vez al río rosario yo me voy a encontrar a por allá arriba por la posta de la llave y veo la gran que siente y me veo en carrera y así la traía yo de colita y la que siente ya me va a pasar llevando y me agarran los bichos de los bichos que están en la posta rosario y que viniera que trajera el otro de mático si pero yo me puedo saber cómo se había visto tanto grande guatemala en todo van familiar 2 como yo creo que ellos de sorpresa porque en la posición que ya está ya ver hasta la de la de chocoya a pasar no la van a ver ahí asusta muchachos y hay una punca mira y ahí asustan muy pronto aquí vamos a contar una historia hoy muy choco qué pasó por lo menos para chocar y ahí va a quedar más que el mejor amigo de tancho lo saca también bueno bueno yo digo que si vamos allá es que esa misión para ya nos informaron que ya viene la creación de los problemas que se mucha viene pero qué tamaño decir según la temperatura tuya como mirar el agua mira está está un poco la vista y también debe ver con el agua llovida y el río y sube temperatura es porque ha llovido mucho pero así como experto en este río río no lo río no lo río no lo es por eso vos calculas que va a bajar creciendo que sí obvio y esa que está creciente de la que se lleva el año este la del año bajando basura porque ya viene pronto ya viene cerca y a charranga ya viene cerca charranga ya y en esta posición de la creciente entre tiene segunditos y había oscuros la oscuridad miren los solos aquí hay un gran palo para una gran creciente que era como que era ciclón aquí hay un gran palo de 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 coge pero una gran creciente una como que era ciclón se lo llevó sí no sí sí aquí vamos pelotas nosotros aquí apostamos las horas lucha pelotas de todo jugamos y yo era aquí está usted vamos exactamente por donde está el jardín del edén así ella me busca más gobernante para mí traía una creciente y pero yo siento como que el agua está aumentando como se ve reciba se está asociando más la mira mira iba esto no se puede acercar por un copro si era no 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 vamos a poner de obstáculo una piedrita y que va a entrar que me gusta emocionante cuando la presente porque vota frijín ya vienen aquí ya se ve ya más que el agua esta es la de esta quebradita ah por la quebradita estas quebraditas lo que hacen todas son bajas señores va que sí estas son las que hacen la creciente ve son miles de quebraditas que le caen al río y forman y como dice de poquito en poquito se hace bastante y mira mientras el río esté más bajo más grande baja la creciente mientras el río esté más bajo más grande baja porque más se le unen cosas así ve esto ya esta agua sale del edén del edén carga de frutas hasta ahorita el edén y nos vamos a seguir bien bien la misión es contrarla papá nosotros no vamos a parar la misión es contrarla el narago lo llega caminando te llevo muy bien ahorita vamos caminando para la avenida lo vamos a venir bien chivo flotando en esa banda pero tan chico ah no pero lo podemos venir agarrado nomás agarrado uno no yo bien chivo así el de la cámara tiene que venir bien ustedes nada tienen que venir nosotros vamos a venir en carrera atrás de vos ay yo vamos 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 aquí tengo presentimiento como que ya viene playones así como que te mienten pero nosotros no vamos a mentir vamos aquella vez me acuerdo que por allá arriba la encontramos cuando vine yo y nano a ver si está bien sucio el río ahorita como como que es lodo y esto lo va a llevar a la la primera si bueno ya esta que van a ver que va a bajar va a bajar bien sucia es porque palo de cochumba hojas van a ver troncones como que son así de hueso como que son que huesos rones vamos por aquí ya lo alcanzamos si acaso 300 metros hemos caminado descansemos en esta piedra chivas imagínate que esta grande piedra la bajó la creciente en aquel tiempo cuando crecía fuerte mira a ver crees que nada como era como era este al porte de chocoyo el disco enormecísima allá cabeza de foforo cabeza de foforo como que tenia el pelo rojo allá no no tanta gente quizás crees que sea grande chivas o como es primera lluvia va depende como ha llovido porque es que también es como le llueve allá arriba pero con eso que estamos nosotros arriba de la terraza yo mire estas nubes que estaban bien cargadas claro relajemos ay dios mio ay mascaita franqui masca que es lo franqui no se van a echar para atrapa cuando la vean vale pues vamos a venir así en carrera no no porque ya tenemos buenos 4 pues si cabemos no no cabemos es que no cabemos hacia adentro a mi me gusta oye montañera solo están pidiendo los masca ajá nosotros la vemos y los podemos ir en carrera por fuera avisar a aquellos que ya vienen ajá y si podemos venir aquí en carrera aquí ve yo en esto me gusta ir por todos los guerrillos pero en la parte más plana ya así me salgo sí avancemosle más pues muchachos vámonos vámonos no no vienen pero aquí tenemos bastantes piedras pinturas que van a ser la seña de cuando venga o no venga pero bien viene si bien 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 viene 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 bien yo creo que viene mira como que viene mas el agua mas resaltándose si o no no vamos a ver mas vamos pues yo creo que ahí viene si es que ya veo mas allá como que resalta yo creo que miedo tiene estos bichos mira bien es que este miedo es que este miedo es que este miedo es que este miedo para acá va a tardar como unos 15 o 20 minutos para llegar ajá mínimo si es pequeña si es grande 10 minutos porque llena las posas y se baja mas ligero si es más rápido eh choco primera vez usted va primera vez la presciente se la llena por todo una vez pero usted sabe nadar aparentemente ya la vamos a enseñar bien ahí viene viene vamos 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 yo estoy jugando estoy no que me aflija no y para que estoy alerta pues si no si si un es una persona esa grande de allí ajá aunque también es bonito esperala en una en una como que recta allá pues es bien desplayado el río para que se vea bien ajá y ahí uno ve el tumbo el tumbo porque ese es el más bonito el tumbo hey cuidado con el tumbo jajajaj que chulada vaya aquí anda si se puede correr ve 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 antes hay pasaba al río miren ve ahí era la verguera del río pero del río se cambió y agarró para allá no quedaste aquí bajado ve ve y es cuando bajaba allí pasaba aquí a línea recta ve ve y pasaba allá por la casa de Armando y la Normita y bajaba allá línea recta y después cambió como en lo del tiempo todo cambia se dividió y bajó aquí el río ahí está bien 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 ahí viene 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 si no esa piedrita no no la cubre ah pues no hola si al playón ahí es bien bonito ay pero como que avanza más eso no así estaba así estaba vamos pues vamos corramos no hace que venga un atajo 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 aquí pasaba antes el río mira después se desvió allá para el Mish fue cuando creció grande el río y pasaba línea recta aquí por la casa de Armando y la Norma aquí ya no pasa antes pasaba pasa poquito cuando crece demasiado es que ya es grande grande creciente no pasa medio agua pero se desvió es que hubo una tormenta que era le dijeron al Mish que llovió 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 como 10 días 12 días seguido ajá y bajaron unas crecientes que hasta las calles cerradas las tenían pero vos vieras a ver bueno yo estaba tío pero bien me acuerdo como fue yo cuando no era del canal todavía aparte ajá hace como cuatro años o tres que llovió y se salió el agua no sé a dónde allá va mira allá abajo en la calle que hasta un chero y la moto se le quedó trabajando nosotros la sacamos si todavía no estaba yo todavía no estaba yo pero veía los videos si y estos veían aquí si esto todo aquí pasa a nivel de agua ve ya sabes que bonito y ahorita si esta creciente viene y baja aquí si y aquí va a bajar esa vez cuando fue el Mish y yo estaba tierno bien me acuerdo que mi mamá es un gran guacán me había puesto y un pescado me llevaba para dentro del río viera 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 ya le di paja yo estoy allá al otro lado por qué nos tiramos a dónde allá bueno aquí a ver aquí le esperamos con nano y vimos el tumbo ya la podemos esperar aquí y nos vamos recto ahí en carrera tratemos de relajar mira ve aquí va a pasar la creciente y curvea aquí si curvea y allí es ventaja para nosotros vamos a correr aquí linea recta hay en estas cositas y no está puso el voltegato si es más grande rocona no es nada los hogares bueno pues vamos vamos a regresar en el otro video cuando veamos si viene si si el nivel del agua de algo grabate ahorita porque a la mona le avisaron que ya venía ya venía ya bueno pero vamos a ver cuando ya venga allí vamos a regresar hoy no a coco vamos a tirar de allá la pose va a ser una gran ola y va a ser creciente bueno pues ya ya